Hola papás, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy es jueves y el sábado es el día. Estamos súper ilusionados porque este sábado nos robamos al Dr. Peña. Vamos a estar desde las 11 de la mañana en el horario de Ciudad de México. Con él dos horas. Primero va a estar hablando de temas generales. Pues niños adultos, ginecología, malformaciones anorectales, gisprun. ¿Qué pasa con los gisprun en los adultos? ¿Caso de estreñimiento crónico severo? ¿Cómo se maneja en los niños de miel o meningocele? Rehabilitación intestinal y un montonazo más de cosas. Y después va a estar contestando sus dudas y sus preguntas. Y creemos que va a ser una plática... Bueno, el año pasado es una plática muy emocionante y bonita. Y esperamos que este año lo sea tan bueno. Tienen los enlaces más arriba si algún despistadillo ahí quiere unirse de última hora a nuestros grupos. La plática va a ser dentro de nuestros grupos. No se puede ver afuera, es solo para papis. Y entre hoy y mañana les vamos a estar enviando a sus emails un pequeño recordatorio para que puedan ver el horario, ingresar. Por favor, si no lo reciben, chequen su bandeja de correo no deseado porque a veces se van a esa localización, no sabemos muy bien por qué. Y nada, les mandamos un saludo muy grande y ya estamos deseando que sea el sábado y compartir con ustedes con el doctor Peña la mañana. Un saludo. Bye.